¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, nuevo vídeo y empezamos la semana obviamente contentos, ¿no? por haber ganado la Eurocopa y la verdad que sí, estoy contento por haber ganado la Eurocopa y empieza la semana ya sin Eurocopas, sin Copas Américas, sin absolutamente nada y gente puede empezar a desbloquearse el tema del mercado de fichajes, la primera salida inminente va a ser la de Saúl, ¿vale? al final parece ser con una cesión al Sevilla Fútbol Club, veremos a ver cómo nos explican esta cesión y hoy parece ser día clave, con lo cual estaremos pendientes de todo lo que pase con el tema de Saúl, iremos subiendo videitos también con el tema Morate, aquí hay más actualizaciones, volveremos a hablar de Diego Feliz, pero hay que estar pendientes porque el Sevilla espera hoy lunes a Saúl para que llegue a pasar reconocimiento médico, a firmar esa sesión, insisto, veremos a ver cómo nos lo explican. Mi gente, muchas gracias por el apoyo a los vídeos de estos días, dadle un fuerte like por favor, suscribiros si no lo estáis que estamos ya, sí, 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 cerquita, cerquita, cerquita de los 13.000 y lo que quieras como siempre me lo dejáis en los comentarios. Antes de nada, deciros que ayer llegó el Atlético de Madrid a Los Ángeles de San Rafael, ¿vale? Ayer llegó a Los Ángeles de San Rafael, aquí vemos imágenes de Samulino, por ejemplo, aquí de Angelito Correa, que por cierto, han salido varias noticias sobre Correa y hay que hablar un poquito también del tema de Correa, ¿no? Y aquí vemos a Tomás Demar, que está de vuelta, y a el mono de Rey Nildo. El Atlético de Madrid ha hecho aquí una especie de vídeo, ¿no? Una especie de vlog, perdón, de la llegada del Atlético y del equipo a Los Ángeles de San Rafael, con lo cual empieza la pretemporada dura del Atlético de Madrid, ¿vale? Empieza esas cuestas, o no sé si al final era la cosa o no, pero esas sesiones duras, vamos a dejarlo ahí, sesiones duras del Atlético de Madrid y Los Ángeles de San Rafael. Y, bueno, veremos a ver, veremos a ver quién tiene que ir hacia allí, quién tiene que volverse a Madrid, quién tiene que, bueno, de todo un poco, ¿no? El que no ha viajado a Los Ángeles de San Rafael ha sido Saúl, ¿qué? El viernes por la tarde, ¿no? Más o menos. O bueno, el viernes por la tarde, no, perdón, perdón, por la tarde, no, por la mañana, tempranísimo. Estaba yo saliendo de viaje, el sábado, perdón, digo yo el viernes, el sábado estaba yo saliendo de viaje y, bueno, pues se ponían los compañeros del mundo deportivo y lo vemos por aquí que Saúl se había despedido del cuerpo técnico, de los futbolistas, de Simeone, de todo el mundo, antes de que el equipo, tras esa sesión de mañana, pues ayer domingo, viajara a Los Ángeles de San Rafael. Aquí vemos a, bueno, de Saúl despidiéndose, como dice la gente del mundo deportivo, entre lágrimas. Este de las muletas aquí es Simeone, ¿vale? Para quien no lo sepa, se ha ido a despedir de todos sus compañeros, del staff, de la gente del equipo y un Saúl que, bueno, ahora veremos, parece que saldrá cedido, pero tiene pinta de, me da la sensación que tiene pinta de chanchullillo para el tema de Fair Play financieros y cosas de esas, o para no pagarle tanto al bono de Saúl, que el año que viene volverá, pero no va a volver, ¿vale? Ya con esto podemos confirmar y ahora lo veremos, según las informaciones de la gente de comunicación, que Saúl no volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, según dicen, ya os lo digo, no es información mía, pero según dicen no volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Ese vídeo fue grabado por la gente del Mundo Deportivo, aquí se ve a Saúl, la verdad, bastante compungido, ¿no? Por esa despedida que ha hecho de sus compañeros y mira, incluso se lleva las botas y no entrenó ese sábado por la mañana. Tiene que ser duro, tiene que ser duro también para el despedirse del Atlético de Madrid y saber que ya no va a vestir nunca más, en principio, ¿vale? Yo siempre digo en principio la camiseta roja y blanca. Pero bueno, mi gente, pues así se despidió Saúl y así nos contaba el bono de David Medina. ¡Uy! Un videíto, a ver, espera, a ver cómo nos cuenta el bono de David Medina lo de la noticia. Titula la noticia de la siguiente manera. Saúl se despide compungido entre sus compañeros, eso es lo que acabamos de leer, y se marcha cedido. A ver si David Medina explica la razón de que Saúl se marche cedido. A ver, escuchamos. Día de despedidas en el Cerro del Espino de Majalahonda. Saúl ha acudido a despedirse, a abrazarse y a incluso llorar junto a los que han sido sus compañeros hasta ahora. Se marcha a Sevilla, la novedad, como hemos contado, es que se marcha cedido. Veremos si una o dos temporadas para ver si acaba su contrato o no, pero... ¡Veremos si una o dos temporadas! Ha sido una jornada en la que el licitano, canterano y una de las estrellas hace años de los rojiblancos ha acudido a despedirse, se ha emocionado. No jugará más con la rojiblanca, al menos esta temporada. Veremos lo que pasa en un futuro, pero la realidad es que Saúl se va rumbo al Sevilla, que es el club que más ha apostado por él y el club donde seguirá su carrera. Bueno, pues así lo cuenta el mono de David Medina. Cedido una o dos temporadas, ¿no? No te explican... Yo no sé si te van a... O sea, cuando se haga oficial alguien se dignará a explicarlo. El tema de por qué se va cedido, si es algo del límite salarial, si es por no pagarle esos seis o nueve millones, ¿vale? El seis que le ofrece el Atleti, perdón, y nueve millones que pedía Saúl y solo pagarle cinco millones del sueldo que va a compartir con el Sevilla. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, pero vamos, al Atleti le va a salir igualmente a pérdidas la salida de Saúl, ¿no? Ya digo, en unas próximas horas seguramente sea oficializado o hayan más noticias de que ya está en Sevilla porque no le queda mucho tiempo desde que suba este vídeo para... No sé si es oficializado, ya digo, pero sí para que se le vea pasando reconocimiento médico y demás, ¿no? O llegando al aeropuerto incluso, o a la estación de tren o algo así, que tiene una puerta del Sevilla, a ver si llega, ¿no? Por eso subimos este vídeo bastante tempranito, ¿no? Finalmente se marcha a préstamo el conjunto de El Sánchez Pijuane. Es que, insisto, nadie te lo va a explicar, pero lo de la cesión es una movida bastante importante. O sea, está todo listo para llegar a un acuerdo con el conjunto metropolitano que ha dado la autorización para terminar de resolver una situación que acabará con el jugador jugando cedido en el Sevilla, ¿no? Por esos motivos aún no se ha ejercitado, sí lo hizo tanto el jueves como el viernes, no se ha ejercitado el sábado, ahora ya tiene permiso y será en los próximos días cuando firme el nuevo vínculo y marche a Sevilla. Acaba más de una década de relación con el jugador que llevó a ser una de las estrellas del Atlético, ¿no? Un acuerdo que ha costado días, pero que se rubricará en las próximas horas, ¿no? Acuerdo de rescisión. Dice, Saúl con 29 años, jugará en Sevilla y se va a bajar el salario, y que recorde que ganaba 7 millones netos. Durísimo, ¿eh? ¿Dónde esperar a recuperar el mejor nivel? Tal, 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 tal. Bien, antes de ser oficial, futbolistas se han pasado por el cerro de pedirse a sus compañeros, y tal. A ver, hay un debate de a quién se le tiene que dar el 8 en el Atlético de Madrid, ¿no? A las que me acuerdo, ¿no? Que lo leí ayer, en un ratito que estuve ahí para ver un poquito las redes sociales y tal. Hablaban de barrios, ¿no? Hay gente que habla de Merino. Hablaremos de Merino próximamente también. Tenemos cositas que contar, ¿no? Del bueno de Miguel Merino, en la que acabó la Orocova, por ejemplo. Y nada, de esto te digo, ¿eh? Bueno, se ha despedido Saúl a las 9 de la mañana, y yo creo que es de destacar este título, este título que lo hablaba Medina en ese vídeo que acabamos de ver, de no volverá al Atlético, ¿vale? Saúl se marcha cedido. Por cierto, no he encontrado, ya os hago el spoiler, porque no he encontrado a estas horas alguien que me explique el tema de la cesión. Todo el mundo está callado. Solo se sabe que ha excedido y todo el mundo está callado, ¿no? No sé. No volverá al Atlético, dice por aquí. Se marcha cedido, sabiendo que no volverá a vestir la roja y blanca, la elástica con la que llegó a jugarse el físico, tal, tal, tal. Y de ahí las lágrimas, según, ya digo, según David Medina, ¿no? Y aquí tenemos la foto del debut de Saúl con el Atlético de Madrid. Ya digo, yo estoy bastante sorprendido, ¿no? Subí el vídeo de, oye, podría haberse cedido como plan B las noticias de Atlético, la noticia de As, mientras que otros dicen que se va rescindido, era Fabricio, era Mateo, el mar que se iba rescindido, el As y el Atlético decían lo de la cesión, en Sevilla hablaban de rescisión, también, no sé, raro. Yo espero, espero y deseo que haya alguien que me explique o que pueda llegar a explicarme qué ha pasado aquí. Yo lo digo, o sea, a ver, cuando digo explicarme, que le explique a la gente, ¿no? Que nos explique a todos qué ha pasado aquí, para que de la noche a la mañana acabe con Saúl cedido en el Sevilla, ¿no? Yo creo que es porque le va a salir más a cuenta cederlo uno o dos años. Yo por mí le cedería uno pagando cinco millones, por ejemplo, ¿no? Que le pagas a mí el sueldo, igualmente vas a tener que pagar algo, ¿no? Le cedes un año y el año que viene sí que en verdad que rescindes el contrato y que vuelva al Sevilla ahora sí traspasado, ¿no? O cederle dos años y que tenga una opción de compra o que cederle dos años y que cuando acabe el contrato, que es dentro de dos años, el Sevilla ya se lo quede libre o venido a saber, ¿no? Es una movida, son unas claves para Saúl. Ya digo, espero más noticias, ¿vale? Más noticias concretas del tema de Saúl en el día de hoy y veremos, veremos a ver qué ocurre aquí. Mi gente, nos vemos durante el día, ¿vale? Con más videitos, más contenido. Darle a like, por favor. Suscribiros, activar la campanita y lo que queráis. En los comentarios. Chao.